Quítate de mi presencia que me está martirizando Quítate de mi presencia que me estás martirizando Ya la memoria me trae Cosas que estaba olvidando Ya la memoria me trae Cosas que estaba olvidando Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí Ponme la mano aquí, que la tiene fría Mira que me vi a morir La china que tenía se fue a Alemania y no ha volvido La china que tenía se fue a Alemania y no ha volvido Y a Alemania me voy Y no ha divertirme A tomar un veneno Yo quiero morirme Ponme la mano aquí, que la tiene fría La mano aquí, Catalina mía Mira que me vi a morir 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 Mira que me vi a morir